¿Nora robará el lugar a Valentina? ¿El karma finalmente alcanzó a Ricardo? Capítulo 45 de Diseñando tu Amor Hola amigos, bienvenidos a su canal Madison Novelas En esta ocasión estaremos hablando de un par de temas que me llamaron mucho la atención con relación a lo que vimos hoy y los que estaremos viendo el día de mañana en Diseñando tu Amor Y es que en primer lugar tenemos todo esto que les comenté en el título del video ya que el día de hoy Nora y Valentina dieron esta noticia a Don Horacio y a Claudio de que son potencialmente alguna de las dos hija de Don Guillermo amigos y es que es algo que ya sabíamos desde los primeros capítulos y que estábamos esperando que sucediera donde hace unos días ya tuvieron toda esta escena con Don Guillermo y donde él ya les dijo toda la verdad y donde en especial a Nora se le ve muy contenta amigos y es que lo que muchos han comentado en redes sociales y me han comentado también en la comunidad del canal es que Nora se hará pasar por la hija perdida de Don Guillermo amigos y es que como les decía en el título del video lo más seguro es que esté robándole el lugar a Valentina donde en caso de que sea Valentina por afinidad con Elena por muchas cosas que son como que muy similares pues Nora va a estar haciendo de las suyas para ocultar toda la información en caso de que se hagan estudios no sé de ADN para comprobar la paternidad de Don Guillermo va a estar falseando la información y se va a hacer pasar por la hija de Don Guillermo y es que lo malo es que tienen un carácter muy similar por lo que no sería como que muy raro que realmente Nora fuera su hija o por otro lado y como comentan muy bien ustedes en redes sociales les gustaría que Nora realmente fuera la hija porque sería un cambio muy original en la historia de la novela donde siempre tenemos la misma historia de la hija perdida que es la protagonista pero donde les gustaría ver todo este cambio en la historia y que de hecho sería un muy buen elemento, un muy buen recurso y que nos podría sorprender amigos todavía no están cerradas las posibilidades hay una leve esperanza de que cambie la historia que cambie para bien y que tenga un ritmo como que más rápido ahora que por otro lado también tenemos que hablar de lo que estuvimos viendo el día de hoy con relación a Ricardo que de igual forma les comenté en el título del video que muchos de ustedes por cierto me comentaron en redes sociales en la comunidad igual en los comentarios de los videos que finalmente el karma le llegó a Ricardo por fingir algo muy serio y es que si amigos, tanto él como la doctora se pasaron con todo esto de que supuestamente le quedaban pocos días de vida todo lo anterior solo para lograr que Valentina se casara con él la doctora diciéndole a Claudio y Camila escuchándolo Camila tomando partido y ayudándole a Ricardo tratando de convencer a Claudio, a Valentina que ya sabemos que no son muy difíciles de convencer pero donde para mala fortuna de él pues desgraciadamente lo alcanzó el karma ya el día de hoy la doctora le dijo que después de unos estudios más profundos y todo esto si existen muchas posibilidades de que repentinamente se quede por lo que como les comentaba el día de ayer ahora si ya va en serio Ricardo y la doctora van a acelerar todo este proceso de quitarle el dinero a Valentina y de separarla de Claudio amigos ya no van a tomarlo a juego porque pues ahora si en verdad ya queda van a usar todos los recursos que tengan disponibles como Yolanda, como Patricia, como Leonardo, la misma Nora, Camila son demasiados elementos de por sí decimos que somos muchos villanos pues van a hacer uso de todo esto para salirse con la suya antes de que sea demasiado tarde amigos y es que ya va cerrando la semana ya el día de mañana tenemos el capítulo 45 y pues siento que esta semana sí fue como que un poco más rápida ¿no creen? ya hubo varios temas que ya se están cerrando como que Don Guillermo ya las encontró a Nora y a Valentina y que ya saben la verdad ahora falta que se defina por un lado lo de Claudio y Valentina y es a ver si ya va a durar más lo de Héctor y Elena amigos ya ven que se acaban de reconciliar se dieron Kikos y todo ya que para muchos es la pareja protagónica y no la de Claudio y Valentina les gusta más Héctor y Elena amigos pero bueno ¿ustedes qué opinan? no se pierdan diseñando tu amor por las estrellas el día de mañana 4.30 de la tarde si les gustó el video no se olviden comentar suscribir, compartir activar la campanita de notificaciones para que esa forma de YouTube les avisa que al que publico un nuevo video no esté en su canal Madison Novelas así pues nada amigos me despido cuídense mucho bye bye